Pasaron de las 8 de la mañana rápidamente hasta Nata. Bueno, acaban de llegar ya los dos agentes policiales investigados e imputados por el Ministerio Público, especialmente el fiscal Rodrigo Estigarribia, justamente por frustración de la persecución y ejecución penal. Recordemos que vamos, están sindicados de alterar el sistema informático y manipular el orden de captura que pesaba contra José Luis Bogado Quevedo. En este momento entonces llegan ya los dos agentes policiales Ramón Vargas Espinoza y Félix Ayala. Ingresan directamente al juzgado penal de garantías número 7 junto al juez Miguel Palacios para lo que va a ser entonces esta audiencia de imposición de medidas que estaba prevista para las 7.45 de la mañana. Sin embargo, 8.30 minutos ya ingresan oficialmente junto al juez, reitero, Miguel Palacios. Así que, Alexis, vamos a estar atentos entonces a esta audiencia de imposición de medidas y recordemos que el fiscal Rodrigo Estigarribia habría solicitado la prisión preventiva de los mismos. Así es. Estamos, de hecho, muy pendientes a esto, Nata, que es una de las aristas, podemos decir, con la que vamos cerrando la semana porque también hay otras cuestiones que fueron saliendo a luz en las últimas horas. A ver, al tema de la ambulancia también, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas. A ver cuál sería entonces la medida dada por el juzgado si es que les dará la prisión preventiva. Hablamos de su traslado a una, en este caso, la agrupación especializada. Lo más probable. Lo más probable. O si le da la prisión preventiva, las medidas alternativas a la prisión, que es la domiciliaria. Que supongo yo, cuando no hay antecedentes y se analizan también estas situaciones, bueno, por lo general, las disposiciones son en base a los antecedentes y también en torno a la situación procesal. Gracias, Nata. Completo como siempre. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.